Hoy es un día especial porque hemos cumplido un desafío y un objetivo que era tremendamente exigente. Nos propusimos avanzar no sólo en el reequipamiento, en la profesionalización de nuestra Policía de la Provincia de Buenos Aires, sino mejorarla desde el punto de vista organizativo y equiparla con lo más importante que tiene. Ustedes, con la incorporación de hoy de 1.500 nuevos agentes, cumplimos la meta de 5.000 nuevos efectivos para la provincia. Lo que estamos haciendo no sólo es engrosar cuantitativamente nuestro cuerpo policial, estamos haciendo la transformación más profunda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se tenga memoria. La vocación que tienen todos aquellos que ahora se suman a la fuerza viene acompañada del compromiso del gobierno de la provincia de poner a la seguridad como una verdadera prioridad. Por eso hoy no sólo tenemos el orgullo de haber cumplido con nuestras metas, sino también nos encontramos ante la responsabilidad de honrar a aquellos que cayeron en cumplimiento del deber. Necesitamos una policía más cercana, más confiable y más humana. Por eso hoy quiero agradecerles a ustedes, a sus familiares, el esfuerzo que han puesto. Y quiero agradecerles por adelantado los sacrificios y el trabajo que van a hacer por el pueblo de nuestra provincia. Fue un desafío que nos impuso el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aumentar la capacidad operativa de la policía, hoy estamos dando cumplimiento a ese compromiso y a ese desafío que asumimos. Y eso requiere, por sobre todas las cosas, de un reconocimiento a cada hombre y mujer de nuestro Ministerio de Seguridad, que durante todo el año trabajó a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires para poder llevar fiel cumplimiento a este desafío de aumentar en un 25% el personal del conurbano bonaerense y como consecuencia su capacidad operativa. Pero tampoco nos detuvimos ahí, seguimos profesionalizando. Y también hoy, por primera vez, egresa de manera especializada la primera promoción de hombres y mujeres especialista en combate contra el fuego.